Bien, lo que estamos apreciando es la vivienda que la utilizaron como almacén en esta obra aquí en el cerrillo. Hemos enterado de que se benefició los que estaban haciendo esta obra con esta vivienda para almacenar todo y parece que no se ha cumplido con ellas o en todo caso en el expediente técnico había un monto que no se ha gastado completamente. Este es el reservorio que se ha hecho para todo este sector y que ahora tiene el problema de no funcionar y la muestra de eso es que todavía esta obra no ha sido entregada, está ahí, prácticamente abandonada, sin operar. Dicen que van a construir otro pozo para conseguir agua para la población. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué entonces se hace una inversión en un pozo que no funciona? ¿Por qué se hacen cosas sin tener la seguridad técnica de que va a poder beneficiar a la población? Otra razón de observación que vemos en este sector son las famosas llaves. Como ustedes pueden apreciar, acá hay una llave que se ha colocado para el control del sistema de agua. Esta es una de las primeras llaves que está aproximadamente a 15, 20 metros del reservorio, lejos del control que se debería tener. O sea, están expuestas a la población, a cualquier persona que pueda venir a manipular las llaves. Allá está la otra llave, ¿no? Como estamos apreciando, esa es una segunda llave, ¿no? Esta es la segunda llave que está acá, ¿no? También aproximadamente a 10, 12 metros del reservorio al otro extremo. Esta es la otra llave que se ha puesto aquí para el control de agua, ¿no? Y el pozo o el reservorio alto que está acá, que también tiene una llave. Aquí está. Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿por qué no lo hicieron en un mismo sitio las tres llaves? Para tener la seguridad de controlarlas. Aquí está, esta es la tercera llave. Como ustedes pueden ver, ese es el tipo de llave que se ha puesto acá. Y la población se pregunta, ¿por qué las llaves no se han puesto juntas, ¿no? Y se hubiera hecho un pequeño cerco de este lugar, pero pareciera ser que realmente hay una cuestión antitécnica en la ejecución de este proyecto. Ahí está entonces la escalera para subir, pero es un reservorio que hasta ahora no funciona adecuadamente. El pozo que tiene como base para el agua, tiene agua salada. La misma población lo está manifestando. Y cuando agapara un poco de agua, solamente da una hora y luego hay que esperar cinco días para que nuevamente se llene hasta un nivel de que pueda darse a la población. O sea, es un pozo antitécnico. Aquí está el sistema para el bombeo, que todavía, por supuesto, no hay porque han hecho la reja. Ya todo se ha paralizado esta obra y ahí nos preguntamos nosotros, si esta obra que se inició en noviembre del año pasado, 2012, ¿no? ¿Por qué está en estas condiciones a noviembre de 2013? Ya es un año, ¿no? Ya es un año y realmente es preocupante ver cómo la autoridad municipal y los funcionarios abandonan esta obra. En su oportunidad, nosotros vinimos a este lugar e hicimos algunas observaciones, ¿no? Y ellos nos manifestaban que la población está feliz con esta obra. Sin embargo, la realidad es otra. Seguimos nosotros recorriendo este proyecto, ¿no? De agua y desagüe o agua no más? Agua y alcantarillado. Entonces, aquí encontramos una conexión que se ha hecho a un domicilio. Esta es la llave que controla el ingreso del agua. Y aquí encontramos lo que ellos llamaban pileta. No sé si esto es una pileta, pero lo que sí vemos que solamente hay un tubo. Hay un tubo para colocar un caño, ¿no? Ese es el tubito que se ha puesto que sale a unos 60 centímetros del suelo. Y aquí se va a poner el caño, ¿no? Que permita distribuir el agua a la población. Pero realmente, por lo que vemos, aquí no hay absolutamente nada todavía. Vamos a ver si le preguntamos a la dueña de casa, ¿no? Cómo ve este servicio, ¿no? Porque realmente nos parece una observación más. Esto indica una paralización de la obra, ¿no? Que ya tiene 12 meses de haberse iniciado, ¿no? 12 meses. Vamos a ver. Por acá con la poladora. Señora, buenos días. Bueno. Este, ¿alguna vez ha hecho usted servicio de esa agua o todavía? ¿No ha funcionado? No, no es mi hija. Sí, o Casarande, no. Sí, pero el servicio del agua todavía no funciona. No funciona nada. Ya está más de cuatro o cinco meses, creo. Desde que lo hicieron. Bien, entonces, este... Hicieron la llegada nada más, pero hasta ahorita no hay nada de agua. No hay la ejecución del servicio, entonces. No, yo también tengo arriba mi taza del baño, no pasa el agua, da vuelta y todito, se sale el agua todito. Nada quiere pasar. Está aquí al lado. No sé qué. Bien, todavía no está funcionando el servicio, entonces. Gracias, señora. No está funcionando el servicio aquí. Esa es una de las observaciones, justamente por lo que hay una paralización. En el tema de las letrinas, ¿es parte del mismo proyecto? Sí. A ver, vamos a ver las letrinas cómo están. Por acá. Esta es una de las letrinas, ¿no? Que se han hecho, ¿no? Aquí todavía está para, ¿qué? Perforar. Sí. ¿No? O sea, han hecho una entubación ahí y falta hacer el hueco. Sí. ¿Y por qué no lo han dejado ya con el hueco? Algunas lo han dejado con todo. Aquí todavía falta, entonces solamente está la casetita que se ha puesto, ¿no? Es este... Es un material calamina delgada que no han pintado. Buenas. Bien, entonces... También está otro poblador, también, que no está de acuerdo con lo que han hecho. ¿Qué le parece a usted, entonces, la obra? También, lo que han hecho.